Arrancó la Copa Libertadores Se bienvenido a Moikas Hoy estaremos hablando acerca de los partidos más relevantes de la Copa Libertadores que arrancó hoy Hubieron partidos buenos, hubieron otros partidos no tan buenos Y eso es lo que vamos a comentar Si te gusta el video recuerda dejar tu poderoso like Suscribirte para subirte a la Moikas neta Pero lo más importante Activa esa bendita campana de notificaciones que es gratis No te cuesta nada y además es muy importante Hazlo por favor Es de suma importancia que actives esa bendita campana de notificaciones Ya sin tanto rodeo Vamos de una Pa'l video Vamos a arrancar hablando de lo que está sonando más en las redes sociales Y es acerca de la Alianza Lima contra el Atlético Paranaense Y puede que esto a priori parezca una completa locura Puesto que un partido entre un equipo peruano y un equipo brasileño No suele ser muy interesante Por cosas muy obvias el equipo brasileño debería de pasar por encima en automático del equipo peruano Y más tratándose del equipo más goleado de la Copa Libertadores Y obviamente me refiero a Alianza Lima Pero aunque pueda parecer increíble de creer Valga la redundancia Alianza Lima le supo hacer partido al Atlético Paranaense Solo para recordarles que el Paranaense es el último subcampeón de América No estamos hablando de un equipo brasileño nordestino De esos bastante débiles como Fortaleza entre otros Es un equipo consolidado con buenos futbolistas Que hace menos de un año estaba jugando una final Contra el Fla en la Copa Libertadores En la previa obvio que todos decían que Alianza iba a ser goleado en su propia casa Puesto que el equipo brasileño es muy superior en plantel y en juego En títulos en todo Alianza Lima Sin embargo hay que decir que Alianza Lima sorprendió bastante con su rebeldía Algo que no es muy habitual en los equipos peruanos Porque la mayoría ya sabe que los equipos peruanos no compiten a nivel internacional Son equipos que si en su liga local puede que sean varias veces campeones Sin embargo cuando ya salen a competir a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores La verdad es que incluso pasar de fase de grupos es un logro Y partiendo de esta base Este 0 a 0 debería de ser un resultadazo para cualquier equipo peruano Puesto que decir que le puede sacar un empate al último subcampeón de la Copa Libertadores Que encima no es un equipo ecuatoriano, chileno Es un equipo brasileño Es un equipo que tiene buenos jugadores Y que tú le puedas sacar un empate siendo un equipo de los peores de la Libertadores Debería de ser un resultadazo Sin embargo en las distintas redes sociales estoy viendo a muchos alianceros enojados Porque Alianza no le pudo ganar a Paranaense Creo que se les está olvidando varios detalles a tomar en cuenta No se están dando el lugar donde están Se están creyendo más de lo que son Tenemos que tomar en cuenta que aunque Alianza Lima sea el mejor equipo de Perú Sin duda en la actualidad No es lo mismo competir en el plan internacional Tan solo para que se den una idea de cuánta diferencia hay El plantel de Alianza que es el mejor de Perú sin duda Cuesta como 20 millones de dólares Imagínense 20 millones Un equipo con ese presupuesto en una liga más competitiva No pelearía ni de chiste el campeonato nacional Y ahora resulta que el hincha aliancero quiere que su equipo le gane a un equipo brasileño Considero que deben de darse muy bien servidos con ese empate Porque la verdad es que todas las previas y todas las predicciones Será que se comían mínimo dos o tres goles Sin embargo tampoco vamos a decir mentiras ¿Alianza mereció ganar el partido? Sí y no En el primer tiempo sin duda no debió de ganarlo No merecía ganarlo De hecho para Naense la pechó muy feo Tuvieron demasiadas ocasiones claras de gol Por lo menos para anotar dos o tres en el primer tiempo Sin embargo les falló la puntería Pero tampoco vamos a restarle mérito a quien merece Y es a la defensa de Alianza Que es gran responsable de que hoy el partido haya acabado 0 a 0 Carlos Zambrano se mandó un señor partido E hizo lo que se esperaba de él Al fin y a cabo es un jugador de selección Tiene que marcar la diferencia Y como ya dije Alianza en el primer tiempo debió de comerse dos goles o más Pero ya que para Naense no lo hizo En el segundo tiempo Alianza se puso más las pilas E hizo las cosas mejor Y en el segundo tiempo Si que mereció ganar Alianza Existe un gran responsable de que Alianza no haya podido ganar En el segundo tiempo Y es Gabriel Costa Que pésimo partido de este jugador Cuando se armaba una contra para Alianza Era el único que no sabía que hacer Cuando ya le pasaban la pelota Todos iban a máxima intensidad Y él se frenaba Y ya no sabía más que hacer Este para mi es el mayor responsable De que Alianza no haya podido anotar En tantas oportunidades Y tantas contras que tuvo Por lo menos en el segundo tiempo Algunos dicen que Cueva La decepcionó sin embargo Para mi Cueva estuvo bien Obviamente que no puede hacer todo Pero cuando tuvo la pelota Trató de ir para adelante Es cierto que no está en su mejor nivel En su mejor momento Pero tampoco es para que lo bardeen demasiado Ya que vuelvo a repetir Cuando se armaba una contra Entre Brian Reina y Cueva Cuando se la daban a Costa Este tipo no sabía que hacer Y frenaba toda la intensidad del equipo Puedo llegar a entender por qué El disgusto de los hinchas de Alianza Sin embargo también están exagerando demasiado Porque no es como que su equipo Fuera favorito en ningún escenario Así que considero que ese empate Es un buen resultado para Alianza Lima Y es cierto que la racha Se seguirá extendiendo Ya no son 29 Ahora son 30 partidos sin ganar Por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué racha tan horrible? Sin embargo Si podemos sacar algo bueno de ese partido Es que Alianza se demostró a sí mismo Que puede competir Que no le tiene que tener miedo A ningún equipo Sea del país que sea Se le puede competir Porque son 11 contra 11 Y los 22 tienen dos piernas Y ahora pasamos a hablar rápidamente Del partido de The Stranger Contra River Plate Vaya entrenamiento del equipo boliviano A puertas abiertas Y al ojo de todo el mundo Esto fácilmente pudo acabar En un 4 o 5 a 1 Y nadie se quejaba de nada A los equipos argentinos Les sigue costando demasiado la altura Esto se sabe desde hace mucho tiempo Y ningún equipo hace nada Para tratar de solucionarlo Por ahí hay algunos Tratando de maquillar este resultado Diciendo que solo ganan en la altura Y a ver es cierto Pero eso no debería de ser un pretexto Al fin y al cabo River Plate Y todos los equipos argentinos Son equipos profesionales Son equipos con jugadores Que deberían de estar capacitados Para jugar en cualquier situación En cualquier clima Y si te ganan Pues ya está Te ganaron No tienes que poner de pretexto La altura O el clima O que hace mucho calor O mucho frío Porque entonces Estás demostrando Que no estás capacitado Para competir internacionalmente Y ojito Que River Es el mejor equipo De Argentina Actualmente Están punteros en la tabla Y aunque aún Falta demasiada Copa Libertadores Que te metan Tres goles En tu primer partido Como que no es Empezar con el pie derecho Resultadazo Para The Stronger Que si lo sabe aprovechar Puede que no sea tan descabellado Verlo en octavos de final Comenzar la copa Con tres puntos En la bolsa Es algo que te cambia La mentalidad Y el panorama De toda la competición Y obviamente Que por esto No es que tengas Un lugar ya asegurado En octavos Sin embargo Te da una idea De que si puedes Avanzar derrota De toda eso Nomás tenemos que decir Que ese penal Que cobraron al principio Del partido No es penal Ni aquí Ni en Marte No existe contacto Y aunque un gol Tan temprano Si te cambia el partido Te cambia el panorama Tampoco podemos decir Que gracias a ese penal Perdió River Porque la realidad Es de que The Stronger Estaba para meterle Más goles a River Es cierto Que el equipo argentino Tenía más control De la pelota Más posesión Tenía más asociaciones Pero el equipo boliviano No necesitaba de eso Para hacer más daño Cuando el equipo boliviano Atacaba Se notaba Que había más veneno En sus ataques Lo celebra Todo el barrio de la boca Porque un equipo De su país Acaba de ganarle A su clásico rival Y bueno Eso ha sido todo Por este video Gracias por acompañarme Hasta este momento Deja tu buen like Si te gustó el video También suscríbete Y recuerda activar Esa bendita campana De notificaciones Que es muy importante Que lo hagas Vamos hazlo Es gratis No te cuesta nada Y es muy fácil No te toma ni 3 segundos Deja tu opinión En los comentarios De estos partidos Y quién es el favorito Para llevarse Esta Copa Libertadores Y ya sin más que agregar Tú y yo nos vemos En un próximo video